Si pudiéramos simplemente seguir este patrón básico, la tierra, el agua, la vida salvaje y la agricultura podrían estar en armonía. Una de las cosas que definitivamente está destruyendo ecosistemas alrededor del planeta es la forma en que la gente administra la tierra sin considerar los patrones naturales del flujo de agua y continuidad ecológica. Dividimos la tierra en cuadrados y rectángulos y alentamos a las personas a hacer lo que quieran dentro de sus cajitas de propiedad privada. Pero estas líneas de propiedad y control realmente no tienen nada que ver con cómo funciona la naturaleza. La tierra se administra dentro de estas cajas sin considerar la conexión con la entidad de mayor escala. ¿Cómo se ve un patrón cuerdo de uso de la tierra? Hay muchos buenos ejemplos, especialmente cuando vemos la administración tradicional de la tierra por parte de pueblos indígenas en todas partes del mundo que se ha mantenido por milenios y están mejorando el ambiente, tal como el sistema de Ajupuá en Hawái, donde la tierra se administra desde la cima de las montañas hasta el océano como una unidad continua. Administrar la tierra desde la parte superior de la cuenca a la inferior es una perspectiva que salvaría el mundo. El sistema que voy a explicar en este momento fue desarrollado en Australia hace unos 70 años por alguien llamado PA Geomans. Este sistema, llamado el Plan Línea Clave, se enfoca en cómo unir la agricultura con la silvicultura, el pastoreo y el almacenamiento de agua de manera que mejore la integridad del ecosistema mientras que brinda alto rendimiento a los granjeros. Es un sistema que busca administrar todo el perfil del paisaje. Comenzamos en la parte superior del sistema. Cimas de colinas y montañas, pendientes pronunciadas y crestas todos deben mantenerse como bosques permanentes, y esta es la zona de recolección de agua. Un bosque actúa como una gran esponja, absorbiendo el agua en los cuerpos de los árboles y plantas. Y en el suelo esponjoso del bosque, esa esponja absorbe la lluvia y la libera lentamente hacia abajo al resto de la cuenca, alimentando riachuelos y arroyos aguas abajo. Los árboles también interceptan la neblina y hacen que caigan gotas de agua proveniente de la atmósfera a los suelos de las cimas. En el punto en que la pendiente pasa de más empinada a más suave, comienza lo que llamamos la zona de retención de agua. La zona de retención de agua es el punto más alto en el paisaje donde tiene sentido ubicar estructuras de recolección y almacenamiento de agua. Aquí conseguimos estanques, zanjas a contorno, cuencos de infiltración o cualquier estructura que vaya a retener agua activamente, sea para almacenarla, para irrigación aguas abajo o haciendo que infiltre al suelo para reservas subterráneas. Esta zona es donde interceptamos el flujo de agua y lo ralentizamos mucho. También es un gran lugar para hacer siembra de árboles productivos. A medida que vamos bajando en el paisaje, las pendientes comienzan a ser más suaves. El agua almacenada allí puede ser usada para irrigar rubros abajo, en la zona de irrigación. La zona de irrigación aquí es tierra de cultivo, donde se practica la mayor parte de lo que consideramos agricultura. Hay una fuerte relación entre la zona de irrigación y las zonas de cosecha de agua y de retención. Primero que nada, los estanques que almacenan agua en la zona de retención pueden ser utilizados directamente para irrigar a las tierras aguas abajo por gravedad. Segundo, el agua que se infiltra en la zona boscosa de recolección, así como a través de los movimientos de tierra en la zona de retención, crea un lente de agua subterráneo donde el agua se está infiltrando por el suelo aguas abajo por la pendiente, en donde los rubros abajo están siendo regados pasivamente por vía del agua que está infiltrando hacia abajo por la colina. Un campo de cultivo no tiene que ser necesariamente un monocultivo de hierbas anuales, barras o pasto. Los rubros pueden ser un mosaico diverso, que incluya cinturones de árboles en la zona de irrigación. Esto tiene una gran cantidad de beneficios para reducir la erosión, crear rompevientos, proporcionar materia orgánica para los suelos y añadir otras cosechas, así como hábitat para animales. Ahora se está frenando el movimiento del agua en cada nivel de la pendiente y se está recargando el acuífero porque el agua no está bajando rápidamente por la superficie cuando llueve, sino que está siendo absorbida por el suelo en las zonas de mayor altura. Es así como se construye el nivel freático. Ya para cuando llegamos a la parte inferior del sistema, el agua está saliendo por todas partes en forma de riachuelos, humedales, bosques de ribera, arroyos y ríos. A esta zona inferior se le conoce como zona de reconstitución. Esta zona de reconstitución puede subir por los valles de la misma forma en que la zona de retención puede bajar. La reconstitución se define como la restauración a una condición anterior añadiendo agua. Es aquí donde maximizamos los humedales y la vida salvaje. En los puntos más bajos del sistema, el resultado es que tenemos vías acuáticas saludables y humedales robustos. Los cursos de agua son los tejidos conectivos del paisaje y son los nichos más biodiversos y ecológicamente ricos. Ríos, riachuelos y humedales saludables son el resultado de la planificación para toda la cuenca desde la parte superior a la inferior. Pueden ver que con este patrón de uso de la tierra, que pasa de la recolección a la retención, a la irrigación, a la reconstitución, terminamos con una cobertura de árboles ininterrumpida que abarca desde la parte más alta hasta la más baja. Esto significa que el paisaje nunca está fragmentado, sino que hay un doser entretejido por todas partes. Los árboles proporcionan una buena cantidad de materia orgánica que permite enriquecer el suelo con composta y acolchado orgánico. Si pudiéramos simplemente seguir este patrón básico, la tierra, el agua, la vida salvaje y la agricultura podrían estar en armonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!